Sabemos que también con estas protestas, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que, imagínate, ahora todo el mundo junto, aunque estén con mascarillas, esto lo más probable es que vaya a entonces también disparar números de casos, aumento el número de casos. Y es algo que obviamente estamos observando, pero bueno, seguimos en eso específicamente. Y bueno, gracias también a ti por estar diseminando esta información tan importante y a todos los que están en este momento haciendo lo posible por llevar la información rápidamente para que nuestra comunidad, yo siempre digo, la información es clave en este tipo de crisis, siempre lo es clave, pero en momentos de crisis es mucho más importante. Y gracias a usted, concejal, que siempre ha sido una de las promotoras de transmitir información en nuestro propio idioma a las comunidades porque es fundamental. No podemos dejar de hablar de las protestas y de lo que acaba de mencionar. Pareciera que se nos olvidara que estamos en medio de una pandemia, vemos miles de personas en la calle protestando por racismo. Usted, bajo la presidencia el año pasado, logró pasar la ley de equidad racial y justicia social. Ahora es más determinante que nunca sacar esta ley a relucir. Vemos el racismo y discriminación latente. Estamos en pleno 2020 y es increíble que todavía sigamos viviendo esta situación. ¿Qué le podemos decir a las personas, a los afroamericanos, a los afroamericanos, a los latinos y a las comunidades vulnerables durante estas protestas? Bueno, Andrea, yo diría que primero tenemos que entender y tenemos que aceptar que somos hermanos solidarios en esta lucha. El que crea de que, ¿por qué no? Porque yo soy latina y, imagínate, yo no tengo familia afro en mi sangre, por lo tanto, eso no tiene que ver nada conmigo. Señoras y señores, yo estoy aquí para avisarles algo. En este país, la comunidad latina y la comunidad negra, por toda medida que usted examine, nosotros estamos en una posición desigual a la comunidad blanca. Y sabemos y podemos hablar todo el día de las causas, ¿verdad? Estamos hablando de colonización, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de un racismo, que el racismo es algo que fue inventado. O sea, fue inventado para poder justificar una situación económica donde se necesitaba labor gratis, ¿verdad? Y se inventó esta idea. Y es algo que en Latinoamérica y en Centroamérica, obviamente, también existe muy, muy, pero muy presente. Entonces, ahora estamos aquí en este país. Y tenemos que entender que en este país también hay cierta historia muy reciente, que a veces mucha gente ni siquiera está familiarizada. Muy reciente con todo esto de derechos civiles, con todo esto de derechos básicos para las personas negras de este país, para la comunidad negra. Y entonces, ¿qué pasa? Que de manera paralela, también hay mucha historia con la comunidad latina, porque tenemos que recordar que aquí la comunidad latina, en el área sur oeste de este país, por ejemplo, es una comunidad que ha estado aquí por cientos de años, ¿ok? Estaba aquí antes que llegara todo el resto de la gente. Y también de manera paralela, esta comunidad latina, no la recién llegada, la que ha estado aquí de por siempre, también siempre ha sufrido discriminación y trato desigual y falta de acceso a oportunidades. Eso es lo más grave, ¿verdad? Es el bloque de acceso a oportunidades, ¿ok? Entonces, no es que nosotros somos víctimas y que hay pobrecitos que no podemos, sino que se nos han bloqueado las oportunidades de una manera que se llama sistémica, por muchos años, por décadas y décadas y décadas. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, en mi opinión, es un momento fundamental y clave, donde yo creo que también por la pandemia, donde mucha gente se ha visto privada y se ha tenido que enfrentar a lo que es la mortalidad, cuáles son nuestros valores. Y luego, entonces, ese video, donde esta persona que supuestamente alegan que estaba utilizando un billete de 20 dólares que no era, que era falso, eso es lo que están alegando. Ese fue el supuesto crimen. Esta persona fue asesinada a pleno día, en frente de todo el mundo, donde la gente le decía, pero es que se está muriendo, se está muriendo, por favor. Y el policía, simple y llanamente, siguió y lo mató. Esto es una señal de que hay una actitud donde no se considera humano, ¿verdad? Las personas que son negras, ¿verdad? Igualmente, pensemos, como yo decía anteriormente, recordemos de los videos de ese niño de 15 años, detenido en una jaula por inmigración, donde, por video, él muere. Estaba muy, muy enfermo y se ve hora a hora y muere. Esto, todo esto, yo creo que también las personas han tenido que enfocarse, porque todo esto ha venido pasando por mucho tiempo. Pero como estamos en una cultura que es muy fácil olvidarse, ¿ok? Lo ves en la noticia, pones un par de tweets, te quedas y le dices, ay, tengo que ir a cocinar, qué sé yo. Mañana se me olvida y mañana ya no hablan en las noticias, pero quizás como por la pandemia hemos estado todos metidos en la casa, en cuarentena, no sé. Es como que por fin todo el mundo empezó a despertar y a decir, un momento, este no es Estados Unidos. Esta potencia mundial, donde siempre todos estamos trabajando para que sea el ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que muchos países miran y dicen, wow, tenemos que ser en Estados Unidos. Este país tiene unos problemas muy fundamentales. Y este presidente, da la casualidad que estamos entonces atravesando un momento donde tenemos un presidente que en vez de aceptar el rol, el papel del líder y decir, yo voy a hacer todo lo posible, estas son las medidas que vamos a tomar, por favor, lo que ya está haciendo es que está fomentando más división y más odio. Y ayer por primera vez vimos un presidente en Estados Unidos básicamente militarizar una ciudad. Cosas que algunos de nosotros hemos visto en nuestros países de origen y da terror, ¿ok? Entonces, este es un momento clave para que la comunidad latina entienda de que, no, señor, esto no es una cuestión que, ay, no, eso es esa gente, la comunidad negra, ese es el problema de ellos. No, señor. Porque cuando examinamos bien también cómo se está tratando la comunidad latina, cómo la comunidad latina, los niños, no rinden en el colegio de la manera como le dieran de rendir, cómo no tenemos acceso a muchas oportunidades, etcétera. O sea, eso es, eso está clarito, que esto no se trata nada más de la comunidad afroamericana, sino también de la comunidad latina. Y tenemos que ser aliados, aliados en este momento y decir, basta ya. Una de las cosas claves que hay que hacer, yo le digo yo a mis hijas, lo número uno en tu lista es votar. Lo número uno en tu lista es votar. Y luego comenzar a familiarizarte con tus líderes locales. ¿Quién, entonces, cómo es que se pueden cambiar ciertas leyes? Viendo las estadísticas, este programa, hablando de por qué es que la comunidad latina aquí está afectada de esta manera, esta pandemia. ¿Por qué es que la comunidad afroamericana también está afectada? ¿Por qué? Empezar a hacer las preguntas, ¿verdad? Y trabajar fuertemente en esos cambios. Y lo bonito es que estamos viendo en las imágenes muchos jóvenes y muchas personas también blancas que están marchando, protestando de la mano de nuestros hermanos afroamericanos, nuestros hermanos negros, ¿verdad? Están diciendo, no, esto no se puede aceptar, porque si yo lo acepto para ustedes, ¿qué queda entonces para mí? ¿Verdad? Si yo digo, esto a mí no me incumbe, entonces cuando vengan por mí, ¿quién va a salir a defenderme? Y eso es la razón por la cual nosotros como comunidad latina tenemos el deber de trabajar en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas afroamericanos y saber de que también hay mucho que tenemos que trabajar en nuestra comunidad y también entonces de esa manera juntos, como un bloque, afectar los cambios. Entonces, es un momento transformativo. Yo no me lo he imaginado, o sea, sinceramente no me lo esperaba, pero yo creo que está pasando lo que tenía que pasar y espero también que Dios quiera que entonces las protestas sean pacíficas. Se ha hablado mucho que hay elementos ajenos, ¿verdad? A las organizaciones que están en este momento organizando las protestas, etc. Hay elementos ajenos que están entonces fomentando la violencia, los saqueos, todo eso, ¿entiendes? Y eso entonces es confuso porque la gente ve las imágenes y piensa, ay no, pero entonces estos tipos lo que quieren es saquear. No, no, no. Recuerden que en momentos así siempre hay elementos que están infiltrados por razones específicas. Entonces, hay que pensar es, oye, ¿qué es lo que es justo y qué es lo que podemos hacer? Y a la vez también prestar atención a estas personas que en este momento están protestando de una manera súper pacífica, llamando y exigiendo un cambio. Así que mucho, mucho, estamos todos manejando mucho en este momento, pero yo creo que hay que seguir adelante. Y yo siempre digo, oye, si hay una comunidad que lo ha enfrentado todo, yo sé que es nuestra comunidad latina. Hemos enfrentado mucho. Y entonces, por eso es que es tan importante estar en solidaridad con nuestros hermanos afroamericanos, porque también han tenido que enfrentar mucho y han construido este país. Así que yo tengo optimismo de que vamos a lograr cosas muy importantes, pero es un momento muy serio. Muchísimas gracias, concejal Nancy Navarro, por sus palabras, por su tiempo, por explicar en detalle y tan claro a la comunidad latina los momentos que estamos viviendo. Sin duda, muchas emociones a flote. Y no solamente estamos viviendo de cerca toda la situación de la pandemia, sino ahora estas protestas que definitivamente van a dejar huella y a marcar historia. Gracias, concejal, por este contacto para Montgomery Community Media y nos reconectamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Andrea. Saludos y cuídense. Saludos y cuídense.